Música Negra, negrita de selva No pienses que soy grosero Una güera americana se siente un hormiguero Las condenadas hormigas se cambiaron de acujero Y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arinconamela a vida mía ¡Ey, aguanta! ¡No, aguanta! Arinconamela a vida mía ¡Ecuanta en Colombia! ¡Ainconamela a vida! ¡Ah! Oye, negra, lo que te digo Escucha bien mi consejo Si tu marido es celoso Dale calor de cangrejo A ver si con lo caliente Se le quita lo perplejo Arinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arinconamela para arriba, arrinconamela para abajo Arinconamela a vida mía Arinconamela sin trabajo Arinconamela a vida mía Arinconamela sin trabajo